Es un abuso que estaban haciendo y duró así mismo con toda esa tierra sacada, esa acabación que le metían las tetas adentro, duró nueve días sin ello trabajar con la tierra sacada, cayéndole agua, el agua le comió la tierra por abajo y se hundió, se hundió para abajo la base de las tres columnas de adelante, se hundió la gente que están haciendo el trabajo de la caña. Ah, usted lo atribuye a los trabajos que se están haciendo previamente? Claro, porque si ellos no le sacan, la base de abajo, la raíz y la varilla, no se caen. Realmente, una vivienda construida sin ningún tipo de recursos técnicos, es posible que pase cualquier cosa de este tipo. La realidad es que nosotros aquí como casa, solo estamos haciendo el trabajo de limpieza de la cañada, en principio, y el estumado de la cañada. O sea, no creo que eso pueda afectar.